Tú y yo tenemos una mesa reservada en El Trovador. ¿En El Trovador? Pero si ese sitio es carísimo. Sí, y muy exclusivo y para gente con mucha clase. El lugar perfecto para ti. Al final vas a hacer que me ruborice. Pues yo también tengo una sorpresa para ti. Hoy saldré antes, para que podamos estar juntos y tranquilos. ¿Ya lo he hablado con Víctor? ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara? Verás, Encarna contaba con que saldrías tarde. Y me he citado con un empresario que quiere invertir en mi local de Mallorca. No puedo dejarlo plantado. No, vaya. ¿Y dónde te ha citado? En el restaurante El Encinar. Bueno, la culpa es mía por haberte lo avisado tan tarde. No te preocupes, otra vez será. Tengo que trabajar. Te dejo. Mucha suerte en ese reunión. Víctor, ¿qué haces? ¿Ya te has acabado la botella que puse ayer en el mueble bar? Tengo un mal día. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pensaba que estaba muy cerca de encontrar a mi hijo. Se había abierto una puerta y sentía que podía tocarle con la punta de los dedos. Pero me han dado con la puerta a las narices. Lo siento muchísimo. ¿Puedo hacer algo por ti? Ahora lo único que me puede ayudar es esto. Está claro que mi destino se reirá de mí hasta el final. ¿Y cómo voy a grabar? ¿Cómo voy a grabar? No. No. ¿Qué ha pasado? No. No.